Si me dejaste es porque tenía otro amor Esa fue tu decisión de no seguir junto a mi Ya no me busques que no volveré contigo De persona como tu no la quiero ni de amigo Ya no regreses a mi lado porque nunca me has amado Y mi amor murió por ti Tu pensabas que no te amaba si yo todo te lo daba Pero me hiciste sufrir Vete con quien te de la gana que no me hace falta nada Y no pregunte por mi El tren de la vida pasara y sola te quedara Ya mi amor murió por ti Y con el tiempo aprenderá que no se puede lastimar A quien te hizo feliz Sé que ella no me pertenece Y mi amor tu lo mereces Cuando todo te lo di Rafael Rojas Dile que no lloro porque se va Sino porque no se ha ido El negro estilo El único Ya no me busques que no volveré contigo De persona como tu no la quiero ni de amigo Ya no regreses a mi lado porque nunca me has amado Y mi amor murió por ti Tu pensabas que no te amaba si yo todo te lo daba Pero me hiciste sufrir Vete con quien te de la gana que no me hace falta nada Y no pregunte por mi Y el tren de la vida pasara y sola te quedara Ya mi amor murió por ti Y con el tiempo aprenderá que no se puede lastimar A quien te hizo feliz Sé que ella no me pertenece Y mi amor tu lo mereces Cuando todo te lo di El único 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 El único